Hola, que hayan venido, muchas gracias por venir. A todos ustedes, a toda la barra que está laburando ya, hay mucha gente que está trabajando porque ni siquiera la conocemos muy bien. Pero la verdad, hay gente que nos conoce, pero estamos en la mano de corazón. Así que muchas gracias, de verdad. Un placer a buscarle que está poniendo un sonido. Muchas gracias, de verdad. Al que arregla la compu, que está por ahí. Al que arregla la compu, punto Uy, creo que puede ser de ahí. Está por ahí, de ahí en el punto Uy. Bueno, al que arregla la compu, lo buscan en Google y lo van a encontrar. Es el nuevo esposo de la tele, que está en la barra. Lo acabo de cerrar ahí abajo. Ahora, con todo ahí, con una cerveza. El Daniel, un amigazo que arregla la computadora, se la deja. Pero de verdad, cuando está todo arrancada, la computadora se la da a Daniel. El que arregla la compu. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. A Lleguito Zavallo, que está visitando a todas las vulgas. Por haber venido, y las que van a venir en un rato también. Un placer. Estamos recontra contentos de estar acá tratando ahora porque no estamos laburando. Entonces, es la mejor parte para nosotros que la dejas a. Por eso ya hablado. Y tengo que estar de rato para hablar. Así no voy a laburar porque estoy muerto. Ah, si me pueden traer agua. Es un tal y amarillo. Si alguien que está allá atrás, me está escuchando. Sería genial. El problema no lo sé, ¿me entiendes? Muchas gracias, de verdad. Vamos a hacer casi todo relajo. Casi todo, señores. Así de Dios. Así es. Algunas cosas las estamos esprenando. Así que, de verdad. Perdón. Nada, no sé, perdón. Muchas gracias. Se ven divinos desde acá. Disfruten el escenario que es el hermoso. ¡Aplausos! Apenas se arma relajo, uno se arriba a pimpiar. El relajo nos encanta. Es la parte emocionante, el argumento atrapante que hace a una historia especial. Que otro lugar va a celebrarlo si no es en el carnaval. Carnaval, despierta la ciudad de un largo invierno. Por fin volvió la fiesta popular. La gente que solo miraba a tele, ahora está mirando el carnaval por la tele. Dijeron que acá no respetan nada. Que acá corre la droga y corre el vino. Y acá se chuponean entre todos. Entonces fue por eso que vinimos. La, 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 la. Historia de relajo. La, 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 la. Las cabras vuelven otra vez al carnaval. La, 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 la. La, 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 la. Todos tenemos un relajo que contar. Puede ir desde un tsunami, una baldosa floja. Desde un cordón desatado, por lo que cruza con roja. Desde el reviche de un niño hasta un misterio ocupado. Desde una guerra de maras, como el pinto armado. Cuando recién levantado, me pongo medio distinto. Me seguirán en la frente, en la primera cita. Cuando me duele una rueda, cuando me hago la cama. Cuando me pongo escondida, ropa interior de mi hermana. La, 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 la. Todos tenemos un relajo que contar. Y usted, usted, usted. ¿Qué le dio usted? Y por casa como anda, no me equilibre la mirada. Vamos, que me contaron que usted. Que se le nota la cara, le pícalo. Y al fruto, no se ve el perro como un botario. So bandido, eh. Es verdad eso que dice que, eh. Tanto no queríamos saber. Vecina, lleva el relajo, la fiesta, la calabria. Hoy no comemos el postre, no hace que la comida. Si le gusta más relajo, pues si no ha llegado entera. Hoy rellenamos con vino, lo hubo algo de esa tía. Él es trilexico y tiene relajo con las palabras. Seguro que en la escuela que sigan bromas macabras. Se le entreverá el guaje todito lleno de errores. Peor eso no da tónicos. Que confunden los locos. ¡Tantujas que a piernas! ¡Lay, lay, 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 lay! ¡Lay, lay, 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 lay! Todos tenemos un relajo que contar. Comienza la función, volvió la morga. Que suban el telón una vez más. Que nuestro relajo preferido, que es en el panabá. ¡Gracias!